Buenos días, mi nombre es Jimena Mariano, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y formo parte del staff de ecografía de la institución CIMED de La Plata. A continuación vamos a hablar del estudio ecográfico de la glándula tiroides. La tiroides normal se localiza en la región cervical anterior, inmediatamente por delante de la tráquea. Contiene dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, que se unen a nivel del ismo. Para la evaluación de la glándula tiroides por ecografía, el paciente debe ser posicionado en decúbito supino, en hiperextensión cervical, para realizar los barridos correspondientes de ecografía. En esta imagen de ecografía les muestro cómo se observa habitualmente la glándula tiroides. Este es un corte transversal a nivel del cuello. Para los que no están acostumbrados a la imagen ecográfica, es muy similar al corte de tomografía axial a nivel del cuello, donde vamos a observar la glándula tiroides con ambos lóbulos, inmediatamente por delante de la tráquea. Normalmente la tiroides se visualiza hiperecogénica respecto a los músculos adyacentes. Con esta flecha color rojo les indico el lóbulo tiroideo derecho, que como se puede observar es más ecogénico, más blanco, que los músculos adyacentes. Con esta otra flecha marcamos el lóbulo tiroideo izquierdo. Y con esta tercera flecha el ismo, que une ambos lóbulos por delante de la tráquea. También debemos reconocer dentro de la normalidad una estructura que es sumamente frecuente de confundir con alguna lesión, y es aquella que indicamos con la flecha azul, que corresponde al esófago. El esófago habitualmente se reconoce por detrás del lóbulo tiroideo izquierdo y en íntimo relación con la tráquea. Es una estructura que si uno la analiza puede ver las distintas capas del esófago. Y si así y todo permanecen las dudas sobre qué estructura es, se puede utilizar la maniobra de pedirle al paciente que trague, y uno ve cómo pasa el contenido aéreo por esa estructura y certificamos que es el esófago. También debemos reconocer las carótidas, que son las estructuras anecoicas redondas, que se localizan en íntimo contacto con ambos lóbulos tiroideos. Esta debe ser nuestra imagen ecográfica habitual y considerada normal, desde ya que ambos lóbulos tiroideos deben ser evaluados asimismo en un corte longitudinal, como se demuestra en las imágenes inferiores, lóbulo tiroideo derecho y lóbulo tiroideo izquierdo. Esta es la imagen ecográfica normal de una glándula tiroidea. Para hablar del tamaño de la glándula tiroidea, es un tema bastante discutido y debatido, y que realmente uno puede leer diferentes mediciones consideradas normal de la glándula tiroidea. Lo que todos acordamos es que la medida más importante y más relevante, y que nos puede estar marcando directamente si una glándula tiroidea se encuentra de tamaño normal o aumentada, es el diámetro anteroposterior del lóbulo. Para esta medición, como les indica la línea en colorado, en general en un corte transversal, que es bastante más fidedigno, medimos los máximos contornos de la glándula desde su porción anterior a su porción posterior, y consideramos normal hasta 18 o 20 milímetros de DAP, diámetro anteroposterior. Otros autores y otros profesionales eligen medir el volumen de cada lóbulo tiroideo, para lo cual también es necesario, como los demostramos con estos cáliper, medir no solo el DAP, sino también el DT y el DL de cada lóbulo. En general, puede variar un poco entre la mujer y el varón, pero se considera que cada lóbulo mide aproximadamente hasta 3 centímetros cúbicos, en el caso de la mujer, y hasta 4 centímetros cúbicos, en el caso de un varón. La patología tiroidea la podemos clasificar en difusa, que se define como aquella que involucra la totalidad de la glándula tiroides, o la patología tiroidea nodular, que es aquella en la cual podemos identificar una lesión focal dentro de esta glándula tiroides. También se pueden observar enfermedades congénitas de la glándula tiroides, quizás la más frecuente es el quiste del conducto tirogloso, pudiéndose observar también hipoplasias o agenesias de un lóbulo tiroideo, patologías que no vamos a incluir en esta presentación, ya que lo más frecuente de observar es la patología tiroidea difusa y nodular. La patología tiroidea difusa puede clasificarse según su etiología, quizás la más frecuente sea la patología de origen autoinmune, aquella que se genera por el propio organismo del paciente, y que tiene como punto final general un desarreglo en la función de la glándula tiroides. Las dos más frecuentes son la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de base de O'Greix. También existe la patología de etiología inflamatoria. Dentro de esta tenemos las tiroiditis que se relacionan con procesos inflamatorios en otras zonas, como puede ser la tiroiditis aguda supurativa, la tiroiditis subaguda de Kerbein, o la tiroiditis crónica, secundaria fármacos, o incluso la fibrosante de Riedel. Estas tiroiditis son menos frecuentes que las autoinmunes, pero deben ser reconocidas ya que tienen imágenes ecográficas bastante típicas. Cabe mencionar que cualquier patología tiroidea difusa, luego de un largo periodo de evolución, puede ir hacia la cronicidad y evolucionar hacia la atrofia glandular con una marcada disminución de tamaño de la glándula tiroides. Dentro de la patología tiroidea difusa, algo sumamente frecuente de detectar es el bocio multinodular, ese trastorno crónico de la glándula que se manifiesta por un aumento de tamaño glandular, en general en el contexto de múltiples nódulos hiperplásticos por una hiperfunción glandular. Menos frecuentemente existe el linfoma tiroideo, una entidad que afecta a la totalidad de la glándula tiroides y es sumamente infrecuente. Al igual que las metástasis a la glándula tiroides, debiéndose considerar en estos casos como origen en el pulmón o en la mama en primer término. Vamos a comenzar con la patología tiroidea difusa más frecuente, que es la tiroiditis de Hashimoto. Esta tiroiditis se presenta en mujeres de edad media, que se presenta con un cuadro típico de hipotiroidismo, como cansancio, aumento de peso, tendencia al sueño, pesadez de párpados, uñas quebradizas, secuedad del pelo, todos estos síntomas que me están indicando una hipofunción de la glándula tiroides. En este caso es de etiología autoinmune, el propio organismo condiciona esta disfuncionalidad tiroidea. Si bien cursa en la mayoría de los casos con un hipotiroidismo, pueden existir fases de eutiroidismo e incluso de hipertiroidismo. En cuanto a los hallazgos en la ecografía, debemos saber que puede ser una glándula que sea de tamaño normal, que esté aumentada de tamaño o disminuida de tamaño. Es sumamente frecuente la presencia de pequeñas adenopatías cervicales en esta patología. Más frecuente aún, localizadas de modo infratiroideo, como vamos a ver a continuación. Estas son dos imágenes de ecografía de una tiroiditis de Hashimoto, que a continuación les voy a mencionar los signos ecográficos típicos. Vamos a ver los hallazgos típicos por ecografía en casos de tiroiditis de Hashimoto. La glándula tiroides se suele observar, como se demuestra en esta imagen de ecografía, con textura grosera, marcadamente heterogénea, condicionada por la presencia de múltiples micronódulos hipocogénicos, como se observan en esta imagen. Esto es sumamente frecuente y típico de esta enfermedad. A medida que transcurre el proceso de la tiroiditis de Hashimoto, se empiezan a desarrollar tabiques de fibrosis intraglandular, los cuales, asociados a un edema glandular propio del mal funcionamiento de la glándula, condicionan la visualización de pseudonódulos. Aquellos que recién se inician en la ecografía pueden confundir estos pseudonódulos con nódulos reales y ser enviados en estos casos a punción. Debemos conocer estos pseudonódulos, ya que se encuentran en el contexto de esta patología tiroidea difusa sumamente frecuente. Les mencionaba previamente que en la mayoría de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto, podemos observar pequeñas adenopatías, como se indican en la imagen ecográfica inferior, señaladas por flechas blancas, localizadas en general inmediatamente por debajo de la glándula tiroides. Suelen ser ovoideas y muy hipocogénicas. Hay que estar acostumbrados a ver estos ganglios porque son sumamente frecuentes. En la exploración Doppler-Color, la vascularización ante casos de tiroiditis de Hashimoto es variable. Puede encontrarse disminuida en los casos que están cursando con un hipotiroidismo, aunque pueden observarse periodos de acentuación de la vascularización. Las pacientes con tiroiditis de Hashimoto que evolucionan y se tratan por años, van a evolucionar a la atrofia glandular. Pacientes que vienen medicadas por muchos años, vamos a encontrar una glándula tiroidea muy chica, incluso difícil de observar. Debemos recordar que una tiroiditis de Hashimoto puede eventualmente desarrollar un infoma tiroideo, por lo cual, si bien no es una patología frecuente, es necesario controlar evolutivamente y ante la ecografía esta tiroiditis de Hashimoto. Vamos a ver entonces, en resumen, los hallazgos típicos de la tiroiditis de Hashimoto. En esta primera imagen de ecografía, en un corte transversal a nivel de la glándula, observamos esa ecogenicidad heterogénea con textura grosera de la glándula tiroides. En estas siguientes imágenes, se reconoce ese patrón micronodulillar hipoecogénico múltiple en forma bilateral. Y no olvidar las pequeñas adenopatías que se localizan infratiroideas de modo sumamente frecuente. La siguiente patología tiroidea difusa a conocer es la enfermedad o tiroiditis de Graves, o Macedo-Graves. En este caso, la glándula tiroides se caracteriza por una hiperfunción, presentando a los pacientes signos típicos de hipertiroidismo, como un exoftalmos bilateral, tendencia a la disminución de peso, y fitabilidad e insomnio. Se presenta frecuentemente en mujeres jóvenes, y como dijimos en la clasificación, constituye un trastorno autoinmune. Cabe mencionar que, como la glándula se encuentra con una hiperfunción, uno de los principales hallazgos, no siempre presentes pero a considerar, es la hipervascularización de la glándula en la exploración Doppler-Color, como se demuestra en esta imagen ecográfica inferior. Los hallazgos típicos de la enfermedad de Graves constituyen, o consisten en una glándula marcadamente aumentada de tamaño. Miren cómo en la imagen ecográfica superior se observa esa convexidad de los contornos, que sobrepasa la carótida. La carótida es la imagen anecoica inferior y a la derecha, esos bordes que sobrepasan el paquete vascular, que mide de diámetro antero-posterior muchísimo más de 20 milímetros, y suele caracterizarse por tener una hipoecogenicidad difusa, es una glándula que es sumamente negra ante la observación. Además, ante la exploración Doppler-Color, vamos a observar ese infierno tiroideo que se denomina en muchas situaciones, y que es característico de este proceso cuando ocurra con un hipertiroidismo muy notorio, que hacen típica esta manifestación ecográfica. Debemos recordar que no suelen observarse calcificaciones ni ganglios asociados a una enfermedad de Graves. Estos son los hallazgos más frecuentes. Un aumento de tamaño glandular con una hipoecogenicidad difusa, y un aumento de la vascularización en la exploración Doppler-Color. En estas imágenes de ecografía vemos los hallazgos típicos de la enfermedad de base de O'Graves. En imagen superior, en escala de grises, observamos una glándula marcadamente aumentada de tamaño, como se encuentra demostrado en la medición del lóbulo tiroideo derecho en este caso, con un volumen aproximado de 12 centímetros cúbicos, para un normal de 3 centímetros cúbicos. Si uno midiera únicamente el diámetro antero-posterior, como les indico con esta imagen, esta línea en color rojo, observamos que mide 22 milímetros, mucho más de los 18-20 considerados normales. En las imágenes, o en la imagen ecográfica inferior, en este caso con Power Doppler, que es una manera de demostrar aún mejor la vascularización de las estructuras, vemos cómo se encuentra notoriamente aumentada de tamaño, perdón, notoriamente aumentada de vascularización, como les mencionaba previamente. Si bien en la mayoría de los casos, la enfermedad de Graves se manifiesta con una hipoecogenicidad difusa, como mostré previamente, en algunas circunstancias, esta hipoecogenicidad puede observarse como una hiperecogenicidad, como se demuestra en esta imagen ecográfica. La tiroides es discretamente hiperecogénica. Y también puede ser un hallazgo frecuente del Graves. No obstante, ante la exploración con Doppler-Color, vamos a persistir observando esa vascularización aumentada en forma difusa. En cuanto a la tiroiditis subaguda de Kerbein, no son muchos los datos que debemos recordar. La paciente en estos casos típicamente consulta, o el paciente consulta por un dolor cervical agudo en la topografía de la glándula tiroides que se suele acompañar de fiebre y seguir un cuadro de infección de vías aéreas superiores en general de etiología viral. Este germen afecta la glándula tiroides y la inflama condicionando este cuadro típico. Debemos considerar que es una enfermedad autolimitada, que con una medicación sintomática esto va a curarse y no va a dejar ninguna secuela. El problema es que en el momento del cuadro clínico del dolor podemos tener unos hallazgos que nos generen cierta confusión. Vamos a ver cuáles son estos. Entonces, debemos considerar el paciente que consulta con dolor cervical y fiebre en el contexto de una tiroiditis subaguda de Kerbein, ya que se puede manifestar como un área hipoecogénica mal delimitada, es una inflamación focal de la glándula tiroides que en general cursa con un aumento de tamaño glandular y que en otro contexto podría ser considerado un nódulo, pero en este caso del cuadro típico debemos recordar la posibilidad de que estemos ante una tiroiditis subaguda con un foco hipoecogénico en la glándula tiroides, en general en un contexto de marcado dolor cervical. Está descrito que ese área focal hipoecogénica no presenta vascularización, por lo cual no deberíamos tener presente que es un nódulo, sino que es un área focal de inflamación como se demuestra en las dos imágenes ecográficas de inferior. Otra patología tiroidia difusa es el bocio multinodular. Esto consiste en un trastorno metabólico de la función tiroidea que si bien tiene en la mayoría de los casos un origen idiopático, se lo suele relacionar con regiones deficientes de iodo. Suele presentarse en pacientes mayores de 40 años con un curso insidioso de esta patología que a lo largo del tiempo genera que esta tiroides funcione en la mayoría de los casos mal. Suele presentarse con un marcado aumento de tamaño de la glándula tiroides con los pacientes en los cuales se ve, se observa ese bocio y en los cuales se suele observar mediante ecografía múltiples imágenes nodulares que le dan el nombre a esta patología. Suele relacionarse con cuadros de hipertiroidismo por una hiperfunción de esta glándula tiroides debido a la deficiencia de iodo en general. En la imagen ecográfica inferior es una imagen en lo que se denomina imagen panorámica que uno va obteniendo imágenes de modo volumétrico con un paneo ecográfico y se reconstruye esta imagen y permite observar en una sola imagen toda esta gran tiroides aumentada de tamaño con la tráquea central que nos permite su localización. Estas son diversas imágenes ecográficas de esta patología tan frecuente que es el bocio multinodular. Vamos a observar entonces una glándula aumentada de tamaño con múltiples formaciones nodulares que suelen tener características bastante distintivas como ser discretamente hiperecogénicas un poco más blancas que la glándula tiroides que nos indican ese origen hiperplástico si se quiere por la hiperfunción tiroidea. También son sumamente frecuentes los hallazgos de nódulos con calcificaciones groseras casi totales como se demuestra en la primera imagen de ecografía. Estos son los hallazgos típicos a reconocer del bocio multinodular. Más imágenes en las dos fotografías inferiores de ecografía donde se delimitan muy bien esos nódulos que les mencionaba bien delimitados hiperecogénicos con ese halo hipoecogénico que le da su carácter típico de hiperplasia glandular básicamente en este contexto de un bocio multinodular. Bien, ya terminamos con la patología tiroidea difusa y nos vamos a enfocar en la patología tiroidea nodular. Los nódulos de tiroides son sumamente frecuentes. Casi en todas las ecografías de la glándula tiroides nos encontramos con algo focal en la glándula tiroides. Vamos a intentar en esta clase repasar los conceptos importantes del nódulo tiroideo para poder considerar cuáles deben controlarse cuáles deben enviarse a punción o cuáles deben ser pasados por alto directamente. Los nódulos tiroideos se dice que presentan una prevalencia que se detecta o sea, cuántos nódulos podemos detectar por palpación cervical aproximadamente el 7% pero está descrito hasta el 50% de los casos hallazgos por ecografía y un poco más en las autopsias realizadas. Por eso se dice que la patología tiroidea nodular constituye una epidemia del ultrasonido de la ecografía porque es sumamente frecuente encontrar nódulos en la glándula tiroides. ¿Qué es el número de nobulos? ¿Qué es el número de nobulos? ¿Qué es el número de nobulos? Debemos saber que más del 80% de los nódulos serán benignos y esto es lo que tenemos que tener en mente. La amplia mayoría de los nódulos son de etiología benigna. A grosero modo podemos decir que pueden ser sólidos o de contenido líquido o quísticos, pero van a ver que hay una amplia cantidad de nombres para denominar a los nódulos de la patología tiroidea. Muchos hablan de nódulos hiperplásticos, de nódulos coloides, de nódulos adenomatosos. Vamos a tratar de rever estos conceptos y ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar un nódulo tiroideo. Este gráfico nos ayuda a pensar ante qué hallazgos podemos estar en caso de que sea un nódulo tiroideo benigno o un nódulo tiroideo maligno, pero esto es lo que vamos a ir viendo a continuación en el transcurso de la clase. Dentro de la patología tiroidea maligna, dentro del cáncer de tiroides, me interesa que recuerden que constituye una bajísima causa de muerte el cáncer tiroideo. Está referida como 0,005%, bajísimo. El cáncer tiroideo no constituye en general una causa de muerte del paciente. Vamos a ver a continuación un gráfico que explica esto mejor. Este gráfico obtenido del JAMA del 2006 nos muestra cómo, si bien ha ido en un aumento notorio la incidencia del cáncer tiroideo, la mortalidad se mantiene estable, bien baja. ¿Por qué es esto? Porque simplemente lo que ha habido es un notorio aumento en el diagnóstico del cáncer tiroideo con una mejora de los conceptos de ecografía tiroidea, del manejo del nódulo, de las funciones y demás. Ha ido en aumento creciente el diagnóstico, pero la mortalidad se ha mantenido igual porque no constituye por sí misma una patología que se le asocie a una mortalidad directa. Esto es básicamente por la mejora en el diagnóstico del cáncer tiroideo sin modificar desde ya la mortalidad por esta patología. Esto es lo que les explicaba, refleja el aumento en la detección de la enfermedad tiroidea, no un incremento en la verdadera ocurrencia del cáncer tiroideo, ni mucho menos en la mortalidad. La patología maligna tiroidea se clasifica groseramente en los carcinomas, que son la patología sumamente o más frecuente maligna. El que se encuentra con mayor frecuencia es el papilar y en el 75% de los casos es el carcinoma papilar. Le sigue el carcinoma folicular y menos probablemente el carcinoma medular, el anaplásico y las otras patologías como el linfoma tiroideo, las metástasis a las glándulas tiroides, a la glándula tiroides y mucho menos frecuentemente el sarcoma tiroideo. Debemos saber que es más probable que un nódulo sea maligno ante pacientes que han recibido irradiación del cuello, que tengan una historia familiar de un cáncer tiroideo, pacientes del sexo masculino y en ambos extremos de la vida, menores de 20 años y mayores de 60 años, y en quienes se presenta un nódulo único. Estos son tres ítems a recordar cada vez que estemos informando un nódulo tiroideo. Sepamos que el 20% de las funciones aspiraciones con aguja fina no va a ser diagnóstico, que más o menos del 20%, quizás sea mucho, el 10 al 20% de los pacientes con nódulos irán a recesión quirúrgica de ese nódulo. Y de esos que estamos sacando el nódulo, el 60% va a ser benignos. Estos son valores y conceptos a recordar porque nos hacen ver que es sumamente frecuente la patología nodular tiroidea benigna. ¿Qué nos vamos a plantear o qué objetivos tenemos que tener cuando evaluamos un nódulo tiroideo? Debemos identificar los nódulos con alta sospecha de malignidad. Debemos reafirmar aquellos que no son cáncer, aquellos que son claramente benignos. Y con esto vamos a evitar seguimientos invasivos y de alto costo que son totalmente innecesarios, como imágenes adicionales o punciones aspiraciones que no están justificadas, son innecesarias, o bien cirugías totalmente innecesarias. Estos tienen que ser nuestros dos grandes objetivos. Identificar aquellos que tengan alta sospecha de malignidad y reafirmar aquellos que son benignos. Ante esos dos conceptos tenemos que estar ante la evaluación de un nódulo tiroideo. Para la evaluación del nódulo tiroideo por ecografía existen dos grandes parámetros a tener en cuenta. El tamaño del nódulo y su apariencia. Si bien anteriormente se tenía en cuenta mucho el tamaño del nódulo, hoy por hoy lo que domina el envío o no y justifica el envío o no de un nódulo tiroideo a punción es su apariencia. A continuación yo les voy a presentar apariencias del nódulo tiroideo que hacen o justifican la necesidad o no de complementar la evaluación con una punción con aguja fina. No obstante verán que cada profesional y cada caso en particular puede ser tratado de modo particular. Podríamos considerar a los nódulos tiroideos como múltiples manzanas de un árbol donde consideramos a veces que se caen de maduras, por decirlo de alguna manera, aquellos nódulos que siempre o nunca requieran PAF. Es muy fácil discernir en los nódulos tiroideos en que uno está seguro por los conceptos que vamos a ver a continuación. Pero existen otros múltiples nódulos que en ciertas circunstancias requieran la punción aspiración con aguja fina. Según la apariencia de los nódulos tiroideos, yo les voy a sugerir basarse en el artículo de Cal Reading que según sus características considera que hay nódulos que siempre deben ser enviados a punción aspiración y otros que nunca debe ser recomendado a la PAF. En estos criterios y en estos conceptos me voy a fundamentar en el resto de la clase. No obstante puede ser que encuentren otros conceptos u otras características del nódulo, pero les recomiendo este artículo de Cal Reading que es muy simple y sencillo de entender. Describe la apariencia número 1 del nódulo tiroideo que siempre debe ser enviado a punción aspiración. Con este nódulo nunca podemos dudar. Este nódulo siempre debe sugerirse una PAF y es aquel nódulo que tiene micro calcificaciones como se indican en la flecha. Estos puntitos ecogénicos en el contexto de un nódulo sólido deben ser consideradas micro calcificaciones y deben ser enviados a punción aspiración. En este caso fue un carcinoma papilar que es el más frecuente que se asocia con las micro calcificaciones. Otra imagen de ecografía un nódulo tiroideo con una imagen focal nodular sólida de contornos poco delimitados casi anfractuosos invadiendo al resto de la glándula con múltiples micro calcificaciones en su interior que se manifiestan con ese puntillado ecogénico milimétrico. Este nódulo debe ser enviado a punción. ¿A qué corresponden estas micro calcificaciones a los cuerpos de zamoma típicos de esta patología? En esta imagen histológica observamos esos cuerpos de zamoma que se condicen con las micro calcificaciones. Entonces vamos a fijar esta apariencia número uno que debe ser enviado a punción aspiración con aguja fina. Como demuestra la imagen en escala de grises de la izquierda es un nódulo sólido con múltiples micro calcificaciones que ante la evaluación en este caso de Doppler de potencia se encuentra marcadamente aumentada la vascularización. No obstante nos quedamos con la imagen en escala de grises. Esa apariencia de un nódulo con múltiples micro calcificaciones debe ser enviado a punción. Vamos a pasar a la apariencia número dos que siempre debe ser enviado a PAF. Es un nódulo que tiene groseras calcificaciones. Este es un concepto nuevo introducido hace no mucho. Anteriormente sólo los nódulos con micro calcificaciones enviaban a punción. Hoy por hoy se sabe que nódulos con groseras calcificaciones como se demuestran en estas dos imágenes ecográficas, esos nódulos que tienen calcificaciones groseras como como infractuosas, como dismórficas en su interior, deben ser enviadas a punción en todos los casos. En este caso podemos observar que tanto un carcinoma papilar como uno medular pueden presentar estas calcificaciones groseras tortuosas en el interior de un nódulo sólido. Recordamos entonces la apariencia número dos que siempre debe ser enviada a punción-aspiración con aguja fina. Es un nódulo con groseras calcificaciones en su interior. Como se demuestra en esta imagen ecográfica, encontramos un nódulo sólido con una calcificación central objetivable con la sombra acústica posterior, típica de una calcificación de importante tamaño, que debe ser enviado a punción. Por otro lado, en esta imagen ecográfica de la derecha, les muestra un nódulo de pequeño tamaño, quizás de 6 o 7 milímetros, también con una calcificación central. Este nódulo también debería ir a punción, aunque en muchos casos, y eso depende un poco de cada profesional, se puede esperar un crecimiento mínimo hasta alcanzar los 10 milímetros para posteriormente enviar a punción. En nuestra experiencia, nódulos de 6 o 7 milímetros pueden ser punzados sin ningún inconveniente, con la buena resolución que tienen los equipos en la actualidad y la capacitación de los profesionales que ha ido en aumento en el tema de nódulo tiroideo. Ambos fueron carcinomas papilares de tiroides. La apariencia número 3 de nódulo tiroideo que siempre debe ser enviado a PAF es esta que les presento en la ecografía. Es un nódulo sólido que suele ser isoecogénico respecto a la glándula y que suele tener un halo periférico hipoecogénico que permite una correcta delimitación de este nódulo. En general suelen ser únicos y de gran tamaño. Estos son nódulos que deben ser enviados a punción porque es la manifestación ecográfica típica de una neoplasia de aspecto folicular. Debemos saber que esta neoplasia folicular puede ser tanto un adenoma folicular como un carcinoma folicular totalmente indiferenciables por ecografía. Por eso es que deben ser siempre enviados a punción aspiración. Vamos a ver más adelante por qué mencionamos la apariencia folicular de estos nódulos. Más imágenes de nódulos tiroideos con apariencia folicular. Son nódulos que son bien delimitados, que suelen deformar el contorno de la glándula y que suelen ser isoecogénicos respecto al parínquima glandular. No suelen asociarse a calcificaciones ni micro ni macro, sino que son homogéneos y que tienen una característica bastante frecuente y típica que ante la exploración Doppler color pueden presentar vascularización tanto central como periférica, hallazgos que en ciertos casos no tan marcado en la imagen que les estoy mostrando, se denominan en rueda de carro por ese flujo que se demuestra central y periférico. Estos, les insisto, son nódulos que deben ser enviados a punción porque es muy probable que sean foliculares. Luego de hacer una punción y demostrarse que estamos ante una neoplasia folicular, que es lo que nos va a decir el patólogo, debemos saber que el patólogo no puede decirnos de modo concluyente si esto es una adenoma folicular o un carcinoma folicular. Es por esto que estaría indicada la exéresis o la extirpación quirúrgica del nódulo para luego analizar la cápsula de este nódulo y si se encuentra sobrepasando la cápsula, estamos ante la presencia de un carcinoma folicular y en el otro caso sería una adenoma folicular. En estas imágenes obtenidas del artículo que les menciono en la región inferior, se demuestra que la invasión de la cápsula es el único hallazgo que nos certifica que esto es un carcinoma folicular y no una adenoma folicular. Dentro de las neoplasias foliculares debemos saber además que el 90% son adenomas, o sea, son sumamente frecuentes los adenomas foliculares e infrecuentes los carcinomas foliculares. No obstante, esta diferenciación la podemos hacer solo con la exéresis quirúrgica del nódulo, no ante un examen citológico. Muchos se plantean, más que nada los residentes nos preguntan cuando comienzan a hacer las ecografías, si parece un nódulo folicular y va a terminar en una exéresis de ese nódulo, ¿para qué vamos a hacer una punción aspiración con agujas finas? Igual se va a terminar sacando ese nódulo. Bueno, esto se puede traducir en lo siguiente. Podemos hacer una PAF y que ese nódulo no sea folicular, es decir, que tiene unas imágenes compatibles con un nódulo folicular, pero puede terminar siendo un coloide con contenido. Entonces, si esta PAF es negativa para un nódulo folicular, se acaba el estudio, no es necesario continuar estudiando. Mientras, que si la punción aspiración nos demuestra que existe una neoplasia folicular o que el patólogo nos dice que puede ser una variante folicular de otra cuestión, de un cáncer distinto, es necesaria una exéresis quirúrgica. Muchos pacientes y muchos médicos, ante algunas posibilidades, pueden preferir una observación y seguimiento en estos casos para ver si no crece ese nódulo, si no modifica sus dimensiones y sus características. Pero por eso se hace la punción aspiración, porque en un buen porcentaje de los casos no va a ser un folicular como nos está apareciendo por ecografía. Nuestra apariencia número 4, que siempre debe ir a punción aspiración, es un nódulo tiroido marcadamente hipocogénico, muy oscuro para un contexto glandular. Es un nódulo que en general es más alto que ancho, lo cual es una característica que también nos indica probablemente malignidad. Estos nódulos muy hipocogénicos deben ir a punción aspiración con aguja fina. Otra imagen de un lóbulo tiroideo derecho con un nódulo en la profundidad de este lóbulo, marcadamente hipocogénico en una glándula que es normal por lo demás y que incluso se ven los bordes medios anfractuosos, poco delimitados. Este nódulo debe ir a punción aspiración. Otra imagen de ecografía que demuestra entre las flechas la marcada hipocogénicidad de este nódulo tiroideo, incluso es más alto que ancho. Todos criterios de malignidad, por lo cual está sumamente indicada la punción aspiración con aguja fina. Vamos a resumir entonces los criterios que hemos visto hasta ahora, que siempre deben llevar a que un nódulo tiroideo sea enviado a punción aspiración con aguja fina. Recordemos los nódulos que tienen microcalcificaciones, los nódulos con groseras calcificaciones, los nódulos con aspecto de neoplasia folicular y los nódulos marcadamente hipocogénicos. Vamos a ver a continuación aquellos nódulos tiroideos que nunca deben ser enviados a punción aspiración. Es sumamente importante recordar estas apariencias de los que no deben ser enviados a punción, porque vamos a estar disminuyendo de modo considerable las PAF innecesaria. ¿Cuáles son esos nódulos que nunca deben enviarse a punción? Aquellos nódulos quísticos. En estas tres imágenes de ecografía vemos los distintos quistes que pueden existir o nódulos con componente quístico que pueden existir en la glándula tiroides. ¿Cuáles son estos nódulos y en las distintas imágenes se observan? Un quiste simple como en la primera imagen, que es un quiste totalmente anecoico, que no presenta contenido, en ninguna circunstancia esto va a ser punzado. Al igual que la imagen ecográfica número 2, que es un quiste con detritus, con contenido con sedimento en su interior, tampoco debe ser enviado a punción. Y el quiste número 3 es el quiste típico coloide, que presenta ese spot ecogénico que genera una reverberancia que es propio del material tiroide, el coloide. Estos nódulos nunca deben ser enviados a punción-aspiración. En estas diferentes imágenes de ecografía les muestro los quistes tiroideos en sus diferentes variedades, como mencionábamos previamente. Con flecha en color azul vemos esos quistes con detritus, con flecha en color rojo les muestro los quistes típicos coloides y con flecha en color verde vemos esos quistes simples. Una manera fácil de informar en estos casos, ya que es sumamente frecuente esta glándula tiroides con múltiples imágenes quísticas, es mencionar que el lóbulo tiroideo derecho o izquierdo presenta múltiples quistes coloides o quistes en sus diferentes variedades, coloides con detritus y simples, sugiriéndose control evolutivo y nada más. Ninguna de estas imágenes ecográficas debe ser enviado a punción. También se demuestra como ante la evaluación Doppler color, arriba a la derecha, ninguna de estas imágenes quísticas presenta vascularización. La apariencia ecográfica número 2, que tampoco debe ser enviado a punción, es un nódulo sumamente frecuente que se observa prácticamente todos los días en quienes realizamos ecografía de la glándula tiroides y es el nódulo que se denomina esponjiforme o en rejilla o en esponja. Como en esta imagen lo demuestra, obtenida de un artículo de la doctora Horvath que investiga mucho lo que es patología tiroidea y que los invito a leer sus artículos porque son muy útiles. Vamos a observar cómo es un nódulo que si bien tiene apariencia sólida, tiene múltiples imágenes microquísticas sumados a artefactos ecogénicos que corresponden a la cola del cometa del material coloide. Este es el nódulo que se denomina en esponja o esponjiforme o en rejilla. Este nódulo esponjiforme está muy bien representado en este esquema que corresponde a múltiples áreas como microquísticas dispersas en este nódulo tiroidea y que le dan la apariencia de un nódulo sólido cuando en realidad son múltiples microquistes. Miren cómo en la imagen ecográfica de la derecha se descubre ese patrón en rejilla que le da su nombre típico. Una imagen más ampliada de este nódulo esponjiforme. Recuerden que este nódulo no se envía a punción. Miren cómo por debajo de ese nódulo tiroideo se encuentra el refuerzo acústico posterior, ver más blanco lo que se encuentra por detrás del nódulo, lo cual nos certifica que tiene un contenido líquido. Miren cómo el material histológico de un nódulo esponjiforme se asemeja como a un panal de abejas, ¿sí? Esa es la idea, un rejilla, un esponjiforme. Es un patrón típico que no debe ir a punción a aspiración. Más imágenes de nódulos en rejilla, nódulos coloides en rejilla. La segunda imagen de arriba es un reticulado sumamente frecuente y muy relacionable con un patrón en rejilla o esponjiforme. Estas son las imágenes que no debemos olvidarnos. Incluso en la imagen más inferior se demuestran esos artefactos en cometa de las imágenes ecogénicas que corresponden a spots coloides. Nos indican el componente coloideo o el origen coloideo de este nódulo. En muchos casos nos puede costar diferenciar esos spots ecogénicos de material coloide, como se demuestra en la imagen ecográfica de la izquierda, de aquellos puntos ecogénicos que corresponden a microcalcificaciones en el contexto de un tumor sólido. Miren cómo el artefacto en cola de cometa generado por el coloide en un nódulo esponjiforme se ubica o se reconoce dentro de las pequeñas porciones quísticas, mientras que en el caso de las microcalcificaciones, estos puntitos blancos ecogénicos se reconocen en el interior de un componente sólido del nódulo. Esto es un concepto sumamente importante y si bien uno sabe cómo diferenciarlos, en muchas situaciones puede ser sumamente dificultoso de discernir si se trata de un artefacto por componente coloide o si es una microcalcificación. Para diferenciar los spots coloideos dentro de las áreas microquísticas típicas de un nódulo esponjiforme de aquellas imágenes ecogénicas que corresponden a microcalcificaciones, puede ser sumamente útil utilizar el zoom ante las diferentes imágenes para evaluar y reconocer esas imágenes microquísticas con el spot coloide en su interior, típico de un nódulo en rejilla. La apariencia ecográfica número 3, que tampoco debería ir a punción en ningún caso, es esta que les muestro obtenida del mismo artículo. Es un nódulo sólido con áreas de degeneración quística. Se dice que este es un nódulo coloide que ha sufrido sangrado interno del nódulo o algo que hizo que se degeneró a un componente quístico. En muchos casos, estos nódulos son informados como un nódulo mixto, como un componente sólido y quístico. Estos nódulos no deberían ir a punción en aspiración con aguja fina. Ahora, son muchos de los que se envían a punción en aspiración con aguja fina. Y ahora vamos a ver en qué circunstancias deben ser enviados. Pero como concepto, un nódulo sólido con áreas de degeneración quística podría obviarse su envío a paz. Más imágenes de nódulos que en realidad me están indicando que es un nódulo coloide. Miren cómo dentro de las imágenes de ecografía que les muestro se observan algunos spots ecogénicos de contenido coloide. No obstante, estos son los nódulos que pueden generar más dudas en estas manzanas que se caen de maduras o no para enviar o no a punción. Estos pueden ser nódulos que por algunos profesionales van a ir a punción-aspiración. No obstante, el concepto que yo les transmito son los parámetros de según su apariencia, cuándo deben ser enviados o no a punción. Y estos en general no deberían enviarse. Ahora, hay algunas situaciones en este nódulo que pueden ser dudosas. Como por ejemplo, si encontramos flujo ante la exploración doppler color de la porción sólida de este nódulo, puede ser necesaria o debería ser necesario complementar el estudio con una punción. Al igual que si encontramos micro calcificaciones en esa porción sólida. O si esos tabiques o septos que veo en el interior del nódulo mixto son sumamente gruesos, vascularizados en la exploración doppler. Ante estas situaciones, en la apariencia número 3 de estos nódulos, debería estar indicada o deberíamos complementar el estudio con una punción-aspiración. Esta imagen ecográfica de la izquierda nos muestra un nódulo mixto, si se quiere es un nódulo sólido con un área líquida, que ante la evaluación con doppler, vemos vascularización en esa porción sólida. Esta es la apariencia dudosa, que si bien estoy encasillando el nódulo como la apariencia número 3, que es un nódulo sólido con áreas de degeneración líquida, se demuestra flujo en esta porción sólida, por lo cual deberíamos complementarlo con una punción. En estas tres imágenes de ecografía les muestro un caso puntual, un nódulo observado en el lóbulo tiroideo izquierdo de 15 milímetros, que tiene áreas líquidas, áreas más anecoicas que se observan en el contexto de ese nódulo, pero que lo podemos observar de contornos poco delimitados, como con paredes más gruesas o áreas sólidas, que ante la exploración doppler, como se demuestra en la imagen inferior de la derecha, vemos marcada vascularización incluso en esas áreas sólidas. Estas son las apariencias dudosas de este patrón, y que claramente uno debería enviar a punción aspiración. Estas son las imágenes dudosas, porque si bien son nódulos sólidos con degeneración quística, como mencionamos que no deberían enviarse a PAF, dentro de este contexto, con una marcada vascularización en la porción sólida, incluso además podemos agregar esos contornos medios irregulares del nódulo que nos hacen dudar, estos deben ser enviados a punción. Vamos a pasar a la apariencia número 4, que nunca debe ser enviada a punción, y es una patología difusa que mencionamos en el inicio de la clase. Esta es la tiroiditis de Hashimoto, el típico patrón micronodulillar disperso en la totalidad de la glándula. Bajo ninguna circunstancia, este patrón debería complementarse con una PAF. Esto es una patología difusa de la glándula. No debemos enviarlo bajo ningún motivo a punción. Más imágenes de esta tiroiditis o este patrón micronodulillar. En realidad son múltiples micronódulos, pero son de tan pequeño tamaño que me caracterizan a la patología difusa de la glándula. Esto no es un nódulo, son múltiples micronódulos en el contexto de una tiroiditis. Nunca se envían a punción. Más imágenes para recordar que estos múltiples micronódulos nunca se deben enviar a su análisis citológico. Vamos a la apariencia número 5, que nunca debería acompañarse de punción-aspiración con aguja fina. ¿Y cuál es esa apariencia? Tenemos que tener un contexto particular del paciente. Tenemos que encontrar un paciente con un síndrome de dolor cervical agudo, con fiebre, que se continúa a un cuadro de vía aérea superior y que ecográficamente demostramos un área focal hipoecogénica en el contexto de una glándula edematizada. Bajo estas circunstancias debemos pensar que ese área focal es un foco de inflamación en el contexto de una tiroiditis subaguda de Kerbani. En estos casos, transcurrido y superado el cuadro, este área focal debería desaparecer. Así que nuestra manera de confirmarlo va a ser con un seguimiento ecográfico. Y vamos a pasar a la última apariencia, que nunca debería ser enviada a punción, y es el nódulo que está completamente calcificado, tanto en cáscara de huevo, como se demuestra en la imagen ecográfica de la izquierda, como ese nódulo completamente calcificado que me impide la observación de la región posterior del nódulo, como la imagen ecográfica de la derecha. Estas calcificaciones, o estos nódulos con calcificaciones, tampoco deben ser enviados a punción. Entonces, repasemos que aquellos nódulos que nunca deben ser enviados a PAF son aquellos nódulos quísticos en sus diferentes variedades, como un quiste simple, un quiste con detritus, o un quiste coloide. Al igual que los nódulos coloides en rejilla o esponjiformes que adoptan ese patrón reticular típico de estos nódulos. Tampoco deberían ser enviados a punción los nódulos sólidos con áreas de degeneración quística, dejando a consideración complementar con PAF en caso de que demostremos vascularización en la porción sólida o microcalcificaciones que justifiquen el envío a punción. Tampoco enviar a PAF aquel patrón micronodulillar difuso, disperso, típico de las tiroiditis de Hashimoto. Tampoco deberíamos enviar a punción un área focal hipoecogénica en un paciente en el contexto de un dolor cervical, con fiebre y que viene de un cuadro de vías a áreas superiores. En estos casos sospechamos las tiroiditis focales, las subagudas de Kerbain. Y tampoco enviemos a punción aquellos nódulos completamente calcificados que impiden incluso una realización de PAF por esta rigidez de la pared del nódulo. Bien, ya para ir finalizando con el tema de patología nodular tiroidea, entonces recordemos que las características del nódulo son las que nos indican si ese nódulo debe complementarse su evaluación con una PAF o nunca estaría indicado una punción aspiración. Hace algunos años, en el 2005, se realizó un consenso mundial sobre el manejo del nódulo tiroideo, ya que existen claras discrepancias en este manejo. Este artículo, abajo les pongo la bibliografía por si alguno lo quiere leer en particular, pero básicamente se hablaron de recomendaciones para definir si es necesario o no la punción de un nódulo. Siempre se basó en las características del nódulo, como yo les mencioné previamente, de un modo muy sencillo según apariencia, si siempre deben enviarse a PAF o nunca deben enviarse a PAF, pero también se incluyó el tamaño del nódulo, ya que si bien, como yo les menciono, las características nos indican el manejo básicamente de este nódulo, en muchos casos, y depende también del profesional, según el tamaño del nódulo puede expectarse la conducta o bien complementarse con PAF. En este consenso que les mencionaba, se acordó punzar los nódulos que presentan estas características que se listan a continuación. Básicamente son las que les mencioné previamente, aquellos nódulos con microcalcificaciones, con groseras calcificaciones, con un contenido marcadamente sólido, que tengan un componente mural en el contexto de un nódulo mixto, pero se justifican en dimensiones de los nódulos, aquellos que miden más de 1 centímetro, más de 1,5 o más de 2 centímetros. Si bien esto se consensuó, hoy por hoy se pueden lograr punciones de nódulos de menor tamaño y si bien depende mucho de cada profesional y cada institución, considero que nódulos de menor tamaño, pero con estas características, deben ser enviados a punción. En el último apartado se mencionan que nódulos con un crecimiento importante desde el control ecográfico previo, también es otra indicación para enviarlos a PAF. Existe una discrepancia, no una discrepancia, pero es sumamente difícil decir si ha crecido o no un nódulo tiroideo. Cuando se considera significativo ese crecimiento o no, en general se dice que si crece más del 50% de su volumen, o más de 2 o 3 milímetros en cuanto a una dimensión total máxima, ese nódulo también debería ser enviado a punción. Respecto a la técnica de la punción aspiración con aguja fina, existen dos maneras básicas de hacer esta punción, siempre acompañada de la guía ecográfica. Una consiste en colocar la aguja que ingresa la punción en la región media del transductor y la otra por la región lateral del mismo. Son diferentes técnicas, ambas con los mismos resultados, y esto particularmente lo decide quien realiza la punción y la técnica que le quede más cómoda, por decirlo de alguna manera, al profesional será la indicada. En este video les muestro cómo se observa una imagen o una punción aspiración con aguja fina, con ese movimiento de la glándula al momento de ingresar, con la aguja en la glándula tiroides y en el nódulo que en este caso se decidió punzar. Debemos recordar que uno realiza la punción, envía la muestra al patólogo y del patólogo podemos obtener diferentes respuestas, una que la muestra no sea diagnóstica y otra que sea diagnóstica y que nos dé tres grandes posibilidades, benigno, maligno o indeterminado. Estos eran conceptos previos conocidos de la PAF. Vamos a ver qué es lo más actual y qué es lo que se utiliza en la práctica diaria de las punciones de nódulo tiroidea. Aproximadamente desde el 2007 se utiliza el sistema Betesda para informar los resultados citológicos obtenidos de la punción aspiración con aguja fina y así lograr unificar los criterios citopatológicos en esta patología tan frecuente. Este sistema divide o categoriza los hallazgos en seis grandes posibilidades, las cuales se asocian a un diferente porcentaje de riesgo de malignidad. Además, en la tercera columna de este gráfico, de esta tabla, podemos observar cuál es la conducta habitual a realizarse en cada caso. La categoría diagnóstica 1 es una muestra que es no diagnóstica y por lo cual está indicada repetir la PAF. La categoría 2 es un resultado totalmente benigno que tiene un nulo porcentaje de malignidad y cuyo seguimiento clínico es lo indicado en estos casos. Una categoría 3 corresponde a una tipía de significado incierto, no nos puede decir mucho más que esto el patólogo, por lo cual estaría indicado a repetir la PAF. En caso de que sea necesario repetir la PAF, debe ser considerada repetir la PAF luego de transcurridos varios meses para que las células posteriormente a la punción puedan volver a la normalidad. Una categoría Betesda 4 es la neoplasia folicular. En estos casos está indicada la exéresis quirúrgica de ese nódulo para evaluar invasión de la cápsula y así diferenciar entre una adenoma y un carcinoma folicular. No obstante, en estos casos de neoplasia folicular y según cada caso y cada profesional, puede ser necesario o a veces es la decisión de cada uno realizar un control o seguimiento ecográfico para ver variaciones en este nódulo. El tipo 5 es aquel nódulo con alta sospecha de malignidad y en los cuales está indicada una tiroidectomía, al igual que un resultado 6 que es claramente maligno con un altísimo riesgo de malignidad donde está indicada la tiroidectomía total y después tendrá que ser evaluado la dosis de iodo y otras cuestiones que no se exceden. ¿Cuándo es necesario repetir la punción aspiración con aguja fina? Desde ya que cuando la muestra que obtenemos no se considera diagnóstico, no podemos hacer ningún diagnóstico. Cuando crece la lesión, si bien es una lesión que tenía determinadas características, se realiza la PAF, nos da benigno, pero esta lesión en un control evolutivo crece, ¿cuánto crecemos? De un 50% estaría indicada nuevamente la punción. Algunos deciden repetir la PAF en esos quistes recurrentes que uno drena el líquido y vuelven a crecer esos quistes de gran tamaño, de más de 3 centímetros que ya son claramente visibles y palpables en el cuello. Y desde ya que puede ser necesaria repetir la PAF en caso de discordancia entre hallazgos ecográficos y citológicos. Un hallazgo claro por ecografía que no se condice con lo que tengo en el análisis o en el resultado citológico. ¿Qué puede haber sucedido? Que se haya punzado otro nódulo, no el que por ecografía estaba indicado. En caso de que hubiera que repetir la PAF se exigen 3 meses entre la PAF inicial y la siguiente para que las células que estuvieron en relación a la punción previa puedan volver a la normalidad y no genere resultados erróneos. Por último y ya para terminar la patología nodular tiroidea me gustaría introducirlos al concepto de TIRRAT Este concepto se fundamenta básicamente en los TIRRATS de la mama y pretende lograr un sistema estandarizado de informe de la patología nodular tiroidea. Esta es la clasificación de TIRRATS como se observa en esta tabla o gráfico. Esta clasificación se comenzó a utilizar por la doctora Leonora Horvath en Chile y si bien varios centros a nivel mundial han intentado manejar la patología nodular tiroidea y hay muchísimos estudios respecto al TIRRATS no se ha logrado una globalización del tema ya que no se lo considera tan sencillo como es no sencillo pero no tan útil como es en la mama. Desde ya que un TIRRATS 1 será una glándula tiroidea normal un TIRRATS 2 es una patología o un hallazgo totalmente benigno un TIRRATS 3 es el que es probablemente benigno pero que se va a controlar seguramente un TIRRATS 4 es un nódulo sospechoso y que deberá ir a punción un TIRRATS 5 es un nódulo probablemente maligno y un TIRRATS 6 ya tenemos el diagnóstico histológico de que es un nódulo maligno. Si les interesa leer más sobre este tema abajo tienen el artículo y muchos más que hablan sobre este tema. Gracias por su atención esta es la bibliografía que les puedo suministrar para tener más material sobre este tema de patología tiroidea y en amarillo aquellos PDF o artículos que les brindo para que puedan leer. Muchas gracias. 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 Gracias.